y como siempre en hora 13 espacio para todos los deportes el nado sincronizado tiene ahora una cita desde hoy en medellín se trata del campeonato nacional una competencia que va a permitir disfrutar de uno de los deportes más bello por su armonía y por su creatividad de conjunto la belleza la armonía y la alegría se combinan desde hoy en el complejo acuático de medellín esta mañana iniciaron las competencias del nacional de nado sincronizado con las pruebas de solo y figuras bueno la parte de figuras es donde cada deportista realiza una figura individualmente en uno de los paneles de jueces en general se hacen en total se hacen cuatro figuras y ese resultado de figuras se computa a la hora de hacer las rutinas y ese es el que con la sumatoria se da el resultado final esta es una modalidad en la que no se usa la música y se valora más la técnica de las deportistas esto es una competencia de donde se califica más que todo la técnica la técnica de la deportista por lo tanto no hay no hay música la primera medalla de oro fue para el valle en solo la plata fue para antioquia las competencias continuarán después de las tres de la tarde con las categorías junior el campeonato terminará el próximo domingo al mediodía gracias y